Bueno gente, el día de hoy tuvimos actualización y también cambio de tienda en la mañana Para colocar la colaboración nueva con Jujutsu Kaisen, este anime de acá Acá, este Y pues tenemos dos cosas, skins en la tienda que yo pensé que no iban a ver Bueno, sí, pero no Y un mini pase de batalla Nada, ya saben, si quieren apoyar código LATE para cualquier compra Hasta para cosas gratis, si compran las skins nuevas con mi código En serio, se los agradecería demasiado Incluso si no compran nada y lo tienen puesto también Así que si lo usan de verdad, muchas gracias Ya saben, dejen su like, suscribanse y comenten Qué skin de la colaboración les gusta más Y qué skin, el guatafaga, el chipote, el chillón Y qué skin esperan Se escuchan ruidos atrás, lo siento Hay trabajos en mi casa Bueno, comencemos con el mini pase de batalla Que ya saben que es uno gratis Y el premium, que con el premium se paga A mil pavos Ok, en el gratis pues viene Un graffiti, un camuflaje Niveles Un gesto, bueno, ni un gesto Es un emoji Niveles, la pantalla de carga Se hace con los desafíos, ya saben Otro emoji Eh, una mochila Pozo sin fondo Conocido Ok, eh Rara, pero se ve bien Más niveles Y un gesto Técnica de sombra Sapo Ok, eh Otro emoji Y... Oso boxeador Ey, está bien Y más niveles Ah no Hay más gestos igual Ah, estos ya saben Ya saben del pase premium El pase gratis llega hasta... Esto Y el premium pues es lo de aquí, ¿no? Niveles Energía Bueno, se ve got Más Si ven todo lo demás Un graffiti Un camuflaje Que se ve got Muy got Cuchillo Casa de demonios Ok Y la skin de Itadori Que si no mal recuerdo No Ok, este es en el premium Si no mal recuerdo Si lo compras Te dan también el traje de acá Aquí sí se ve, ¿no? Ah, aquí Versión urbana Ok Eh... Bueno, y en la tienda Son las skins Las de aquí Es Goho Goho supongo que es, ¿no? 1500 favos También tiene el estilo De este Seis ojos Lo siento por Lo siento de verdad Por el bug de las texturas La mochila Dulce de leite 1500 Y En Blote Entre comillas Viene Las de aquí, ¿no? Novara Y Megumi O Megumi Ok Eh, se ve bien La mochila Con Un pico También Que es Espada Y pues Por acá Son dos gestos más Supongo que tiene que ver Con sombras Del personaje La verdad Supongo Nunca viste el anime Así que Lo siento No sé qué hace esto Aquí Ah, no Se parecía al pico Del chapulín Ok Olvídenlo De skin De Novara Esto me gusta De todas las tres Igual el muñeco este Y el pico No es del chapulín Aunque Es igual Técnicamente 1800 1900 Y 1500 Y también vienen separadas 1500 800 200 Cada Ah, no Y el otro Ah, no Este gesto viene incluido Y el de elefante Es separado 1500 No tengo pavos Y el pico este de acá A 800 Y la tienda de ayer Pues sí Igual Obviamente Solo me metieron Las skins nuevas Eh, lo mismo de ayer No han cambiado nada Ah, y bueno Ya saben Si se Ah, no Ya, ya quitaron El Pound Me Up Pero los que se lo compraron Pues, suerte Y los que no Ya no va a volver Nuestro un tiempo Nada Si quieren apoyar Ya saben Cudi Gulade Para cualquier compra Eh, si los han de verdad Gracias Déjensele Y suscríbanse Y comenten Cuanto le ponen A la tienda Del 0 al 10 Gracias